Ese paciente yo lo recibí en el consultorio, no tenía ningún antecedente, venía de provincia, no tomaba ningún medicamento, salvo una proxena, porque tenía dolor tiempo, ¿no? Y así es como vienen los pacientes al hospital, vienen con semanas, meses de enfermedad, no vienen con cinco días de enfermedad. Entonces que tenía dolor, dolor en el pie, nada más, no tenía otra cosa. Pero en la rutina que hacemos, le tomamos la presión a Dios, sorpresa, tenía 242 sobre 120. En ambos brazos le tomé después, repetí de nuevo después de 10 minutos, etcétera, etcétera, y seguí igual. El paciente no se quejaba de cefalea, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos pacientes con cefalea tensional vienen diciendo, me está reventando la cabeza, debo estar con la presión recontraalza y tienen 14.9, ¿no? Y los genios de emergencia le chancan capril y se lo ponen debajo de la lengua. Si eso fuera cierto, este paciente, ¿qué debería tener, no? Ah, y lo peor que pasa, ¿no? El paciente se calma. Ah, le bajó la presión y le baja el dolor de cabeza por eso, ¿no? Eso no es, no es un efecto placebo, ¿no? Es obeso y lo único positivo era que tenía edema leve, pero no había signo de flogosis, ¿no? Entonces les hice una pregunta, ¿no? ¿Qué hacían ustedes con este paciente? Como ven ahí la respuesta correcta es una, la última. ¿Y por qué? A ver, derivada de consultorio de cardiología es, no lo van a atender en ese momento. El paciente, el médico de cardiología está con pacientes de tope, no te va a dar un adicional para hacer esto. Entonces no es derivar y si quieres sacar cita va a ser tres meses, ¿no? Enviar la emergencia, peor todavía, ¿no? En emergencia tiene que hacer una cola, con esa presión va a subirle más. Además, al final cuando la atiende ha pasado dos horas, ¿no? Capaz se desmaye en la emergencia con todo lo que ve o lo que va a ver. Y lo que va a renegar probablemente porque no la atiende, ¿no? Porque el paciente está estable. El paciente solamente se queja de dolor en el pie. Por más que ustedes lo manden con una nota, no va a ser prioridad, ¿no? Para el médico de tope o porque lo va a ver estable, tranquilo. Bueno, hasta que vea el papelito que ustedes le pueden haber escrito, puede pasar mucho tiempo. Y lo que no van a hacer ni siquiera en emergencia fue un de captopril sublingual. No tiene ningún sentido, eso no está en ninguna evidencia científica. Inclusive, ¿no? Antiguamente lo que usaban no era captopril, era ni feripino sublingual, sobre todo en gestantes. Había una costumbre de dar así medicamentos sublinguales y no dar el tratamiento. Hay dos, una pregunta creo por el chat. Arianna pregunta. Esto no se considera una urgencia hipertensiva y por lo tanto enviarse a emergencia. Por ejemplo, en caso de que tengamos una buena emergencia. Bueno, sí, en otro país puede ser factible. Independientemente estés en emergencia de, en la mejor emergencia del mundo. A ver, las guías dicen que esto ya no se define como urgencia y emergencia, ¿no? La guía 2017 te define esto como hipertensión arterial moderadamente alta, ¿no? Ya no existe el término urgencia hipertensiva. Solamente existe el término emergencia hipertensiva. Y lo que se llamaba antiguamente urgencia hipertensiva, si recuerdan, los objetivos de manejo son bajar la presión en días o semanas versus la emergencia hipertensiva, que se tiene que bajar la presión en horas o minutos. Es diferente. En este caso, efectivamente, en el término antiguo de la década, del siglo pasado, sería una urgencia hipertensiva, pero el manejo no es emergencia. El manejo es dioral para bajar la presión en horas, perdón, en días o semanas. En este caso, obviamente, no vas a esperar semanas, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue iniciarle el tratamiento antipartensivo a este paciente, ¿no? Y lo citamos en cuatro días, ¿no? No lo citamos en... Lamentablemente porque no teníamos consultorio más cercano. Era fin de semana cuando lo vimos. Igual, ¿no? Le dijimos si pasa algún síntoma de alarma, esto, esto, lo otro, va a emergencia. Eso es un tratamiento que se llama consejería y sugerencias, ¿no? Después vamos a seguir discutiendo el caso. Este es el segundo caso para avanzar. Es una mujer ya de 65 años, ya con tratamiento para hipertensión, casi la mitad de su vida, con el nalapri 20 miligramos, asma, que se controlaba con salbutamol nada más, sacuda al consultorio. También la vimos en el consultorio. ¿Y por qué venía por dos meses que tenía tos? Nada más, ¿no? No tenía otra cosa. Y si no tenía tos, no venía al hospital. ¿Y qué tenía? Miren, a pesar de que tomaban al april, estaba descontrolada. Y el examen no era contributorio. No, si era obesa. Entonces, si esta paciente no tenía tos, probablemente llegaba después, pero con infarto, con ACV, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque no controlaba presiones, a pesar de que estaba recibiendo, entre comillas, tratamiento. Y ella cumplía, ¿no? Si tomaban al april todas las mañanas. Y una prueba que tomaban al april era una cosa, ¿no? Que tiene que ver con el síntoma. Y algunos respondieron, el tratamiento relacionado a eso, ¿no? Eso lo voy a discutir más adelante, ¿no? Y, bueno, esto les pregunté, ¿no? ¿Qué tratamiento le decía a esta paciente? La respuesta correcta es, en primer lugar, de acuerdo a guías también, es dos fármacos, no es uno solo. Porque tiene 160 sobre 60, y aún así tomando en al april. Y lo segundo es que la paciente muy probablemente tiene efecto adverso al IEC. Entonces, lo que se tiene que dar es un ARA2. Ahora, ahí, en este caso, les puse las alternativas, el único ARA2 era los Sartan, ¿no? Ahora, cambiar a los Sartan solamente, que algunos marcaron, sí, probablemente, porque pensaban que esto era tos por IECA. O sea, es correcto, pero solo no. Solo va a ser el mismo efecto que el enalapril. Tenían que agregar otro fármaco, un segundo fármaco, ¿no? O sea, lo que sí iban a hacer era que ya se le iba a ir la tos, ¿no? Y era lo que pasó, ¿no? A la paciente le cambiamos a los Sartan con el loipino, y a los tres días se le fue la tos, ¿no? Y continuó con ese tratamiento, ¿no? Y después ya se controló, ¿no? Bueno, ella tuvo que requerir tres fármacos, ¿no? Porque un Betablock me parece que a futuro, ¿no? Porque a esta paciente la vimos tres o cuatro años, la seguimos, ¿no? Pero así fue como llegó en el 2012, ¿no? A nuestro consultorio. Entonces, en base a estos dos casos que son legales, que yo mismo los he atendido en consultorio, quise discutir esto, ¿no? Cómo seleccionar un medicamento P. Problema del paciente. El paciente viene por dolor en el pie. Ahora, si no tiene signo de flogosis, es muy difícil que esto sea alguna lesión en piel, etcétera, etcétera. A pesar que no tenía sinovitis, de todas maneras, una probabilidad de reatriz por cristales, por lo cual no estaría indicado iniciar un fármaco, ¿no? Y el segundo caso, este es el nombre que ahora le da la guía a las antiguamente llamadas urgencias hipertensivas, es lo que se llama hipertensión marcadamente elevada, que es valores más de 160 sobre 90 o 100, no recuerdo. Y que no son emergencias hipertensivas. En este caso era de Buda, el paciente no sabía que era hipertenso y obesidad. Y el caso dos era tos crónica. Le hicimos placa de todas maneras también, ¿no? Una paciente adulta mayor, también hay que ver el tema de neoplasia, etcétera, para que era normal, ¿no? Descartar por IECA después se confirmó al suspenderle los IECA e irse la tos, ¿no? Hipertensión no controlada y obesidad también, ¿no? Estos son los problemas, pero acá no vamos a enfocar en la hipertensión. Esta es una revisión, y no es la única, hay varias, del captopresio lingual versus oral. Crisis hipertensiva, ¿no? Como le dije, hasta antes del 2017 todavía se tomaba el término de urgencia y de emergencia. Ahora ya no debe tratarse así porque hay estas confusiones, efectivamente, ¿no? Todas las urgencias, la mayoría son urgencias, y te llenaban de emergencia muchas veces de forma innecesaria. Y lo peor que pasaba, o sigue pasando, es que el paciente solamente recibe captopresio lingual y después ya no hay un cambio en el tratamiento antihipertensivo, que es lo que requiere el paciente. El paciente se ha descompensado probablemente por un evento estresante, por dolor, etcétera, etcétera, y la presión subió. Pero ella te dice que la presión no estaba controlada. Entonces lo que se tenía que hacer ahí es agregar otro fármaco para controlar la presión. No es solamente darle captopril. Pero ¿qué pasa? Obviamente el captopril a una dosis sí está demostrado que baja la presión. Un poquito más que el captopril oral, pero después es igual. Después de los 30 minutos el efecto es el mismo. Entonces en una urgencia hipertensiva, bueno, no, saquemos ese nombre. En una presión arterial no controlada, que no es una emergencia hipertensiva, a mí no me ayuda, no me aporta bajar la presión en los primeros 30 minutos. No va a haber ninguna diferencia, no voy a cambiar nada. Pero si yo solamente le doy este tratamiento, el efecto, este efecto se va a las 6, 8 horas. Y nuevamente el paciente va a creer que está bien porque su médico, experto, se preocupó, le hizo caso porque le midió la presión, le encontró alta, actuó de inmediato, le echó el captopril, se lo puso debajo de la lengua y el paciente se da tranquilo. Pero a las 6 horas esa presión va a volver a subir. Muy probablemente el paciente no venga. Así tal cual como la paciente de caso 2 que les estoy mostrando con 160 o más, o el paciente con 242 que vino sin saber que es hipertenso, porque no ha síntomas, no vienen los pacientes por presión alta. Son incidentales estos hallazgos. Realmente vienen por algún síntoma. Nosotros lo vemos por algún síntoma, no muchas veces, no relacionado a la presión arterial. Entonces, si nosotros le damos captopril, estamos sublingual, estamos favoreciendo ese mal concepto, de que el tratamiento, por un lugar es captopril, que ya no se debe usar captopril, su ojo, así fue el inicio de los antihipartensivos, cambió el manejo de los IECA, cambiaron el manejo de la hipertensión, de la cirugía cardíaca, muy bien, pero ahora ya hay mejores. Captopril, su efecto es si tú lo das 50 miligramos cada 8 horas. Si lo das menos, no sirve. Entonces, eso no es conveniente. Ya no debe usarse captopril como tratamiento de hipertensión, por ese tema, ¿no? Entonces, captopril suelo igual no tiene ninguna ventaja versus el captopril oral. Pero igual, en un UGES hipertensiva, no tiene sentido dar captopril, sino lo que tiene que hacer es adecuar el tratamiento antihipertensivo para ese paciente. Si tiene un ciento de cento o más, lo que requiere son dos drogas, dos fármacos. Entonces, los objetivos terapéuticos serían esto, ¿no? Disminuir o controlar los valores de presión arterial, evitar las complicaciones. Y obviamente la consecuencia de esto es evitar complicaciones. Entonces, el objetivo terapéutico se logra con antihipertensivo. No hay otra. Necesitamos antihipertensivo. Acá no es que placebo, no. No es solamente no fármacos. Además de no fármacos, es fármacos antihipertensivos. Y las guías establecen eso. Como prevención secundaria o prevención primaria. Y los valores ya han bajado, ¿no? Esto está en la guía del 2017, que publicada en el 2018, ¿no? De la guía americana, ¿no? El punto 3 es hacer un inventario de grupos efectivos. Y la guía americana nos dice que todos los fármacos son efectivos. Evidencia 1A. Y otra cosa, que un paciente tiene presión más de 140, 90. Tengo que usar dos antihipertensivos. De inicio. De acuerdo a la guía americana, puedo usar cualquiera. Pero hay ciertas características. Es un resumen nada más. Ustedes deben leer la guía. Caso de enfermedades en particular. En el caso de enfermedad coronaria estable, se ve agregar, perdón, beta bloqueadores. Entonces, además del YECA. En falla cardíaca con fracción de adhesión preservada, u diuréticos, YECA, beta bloqueos, IRC, y diabetes, YECA o ARA2, ¿no? No tener miedo a esto, porque está demostrado que previene el daño renal, ¿no? Sea que tenga o no tenga voluminura, inclusive. Y esta guía menciona que hay que evitar los calciotagonistas no dihidropirílicos, que son el verapamilo y el diuréticos en fracción de adhesión reducida. Y la tenolol, eso sí es un tema nuevo que lo leí recién en esta guía. O sea, en enfermedad coronaria no es igual, a pesar que, o sea, funciona como placebo, a pesar de que es un beta bloqueo, ¿no? Los únicos que funcionan son estos, ¿no? Son los carioselectivos de este tipo. Carbidilol, metropololol, bisoprolol y timolol, ¿no? Pero lamentablemente en el petitorio de los hospitales creo que solamente tenemos atenolol, ¿no? No sé si ya habrá habido bisoprolol o carbidilol. Y la guía europea, ¿qué dice? Lo mismo. De inicio, dos antihipertensivos. Pero acá hay un cambio. Acá prefieren usar un Yekawara 2 con un calcio antagonista o tiazida. Se los ponen en este orden, ¿no? Y también hay características, beta blocks en algin, en enfermedades particulares, ¿no? Algin, aposima, enfermedad cardíaca, ojo, pero con fracción de reacción reducida para controlar la frecuencia cardíaca. Acá especifica mucho el tema de usar única píldora. ¿Para qué? Para mejorar adherencia. Eso creo que acá y después van a ver por qué se los digo no es muy factible de usar, ¿no? En ICC, fracción de reacción reducida, Yekawara 2, diuréticos, beta blocks y en IRC igual. Similar, ¿no? A la guía americana. Y evitar, sí, ¿no? Y Yekawara 2, ¿no? Más daño que beneficio. Entonces, acá el punto 4 ya tengo que elegir de acuerdo a criterios establecidos. Y el primero que le pongo, este de la guía americana, es la conveniencia. ¿Cuál sería el fármaco más conveniente? En cada grupo, en las tiacidas, se da una sola dosis, es igual. Pero ojo, ¿no? Los estudios, si van a ver cuando lean las guías por completo, la mayoría de estudios están hechos con clortalidona e indapamida, ¿no? Acá no las tenemos a libre disposición, ¿no? Tenemos más hidroclorotiazida, pero bueno, es la que se tiene. De los Yekawara, la más conveniente es, de estos tres que hay acá, acá solamente tenemos Cactopril y Enalapril, es el Enalapril, ¿no? Porque se puede dar una o máximo dos veces al día, versus Cactopril, que será dos o tres veces al día. Y de los Arados, todos son convenientes, se dan una sola vez al día. En los Arcan puede darse dos veces al día, pero todos son convenientes, ¿no? Y acá, los únicos que tenemos de hidropirímicos es el Amplodipino y el Nifedipino de larga acción. Los dos se usan una vez al día, pero el Nifedipino es de marca, ¿no? No es este... No hay genérico, ¿no? El Amplodipino sí, ¿no? Entonces, por conveniencia, podemos usar cualquier Teacida, pero de las Teacidas, la que tenemos más disponibilidad es la Diplodotiazida. De los Yekawara, Enalapril, Cactopril no es conveniente para manejar hipertensión arterial. Cualquier Arados, Amplodipino o Nifedipino de larga acción, ¿no? Ustedes van a buscar o deben buscar el grupo de beta-bloqueadores. El otro criterio que se usa son los efectos adversos. Esta es una transcripción, ¿no? De la guía europea. En la guía americana no está escrito así, ¿no? Y acá lo que me parece interesante es que los ponen, ¿no? De acuerdo al grupo farmacológico, de los criterios o cuando las indicaciones absolutas son relativos, ¿no? Si ven acá los que tienen más problemas y generalmente está relacionado con la hipertensión son los diuréticos y los beta-bloques. ¿Por qué? Porque están relacionados a mayor índice en los que lo usan de síndrome metabólico y intolerancia a la glucosa. ¿Qué quiere decir que pueden hacer desarrollar diabetes en estos pacientes que usan estos fármacos, ¿no? Los calcio-antabonistas tienen más problemas con frecuencia cardíaca, con taquiarritmias, con bradicardia y los yecas generalmente tienen más problemas de hipercalemia y de problemas, bueno, que no se ven usados en mujeres, ¿no? En edad fértil, ¿no? Porque están contraindicados en embarazo. Por esto es que por los efectos adversos, acá también beta-bloques, asma-epo, que asma no es prevalente. Epo cada vez se ve un poco más conforme a las personas van envejeciendo. Salvo que sean mujeres en edad fértil o gestantes o pacientes que tengan riesgo de hipercalemia, los yeca y arados son los que menos efectos adversos tienen, ¿no? Es raro tener edema gionerótico por yeca, ¿no? Acá no es... Obviamente, contraindicación no es tos, ¿no? ¿Por qué? Porque puedes usar un arados. Entonces, a los que respondieron, el caso 1, que le iniciaban tratamiento y no lo mandaban de emergencia y no le daban catoprizulingual, les pregunté qué tratamiento elegían. Acá podría ser válido en alapril de doclorotiazida, pero sí, en este caso, no porque después en la evolución confirmamos que el paciente tenía gota, tenía un ácido uribe, con 9 y ahí no está indicado una... usar el diurético, menos hidroclorotiazida, menos una teacida. Este es el caso 1, es el paciente que tiene... que vino por dolor en el pie que incidentalmente le encontramos 242, ¿no? Y nosotros lo indicamos en alaprícola en aloipino. La aeroportiazida no se da porque el paciente se descubrió después que tenía gota, ¿no? Y por eso yo no prefiero usar diuréticos, es que tenía incontinencia urinaria, no que tenía upo, pero la mayoría de pacientes adultos mayores, sobre todo mujeres, tienen ese problema, solo que lo ocultan. Si alguien me googlea, el primer artículo que publiqué fue relacionado a eso, ¿no? Fue mi tesis relacionada a incontinencia urinaria y, mal no recuerdo, el porcentaje era casi 14 a 30% de personas que tenían muchas más mujeres incontinencia urinaria, pero estaban hospitalizadas por otra cosa, ¿no? Entonces, pues, en esa época no había Google Formularios a más de 300 pacientes por todo el hospital galletano, ¿no? Y por eso también yo no soy de usar diuréticos de primera elección porque es una moda más que todo de las guías americanas, ¿no? Y yo no he probado en particular ni indapamida ni, o sea, no lo yo, sino como indicar a algún paciente o clortalidona. Eso sí podrían iniciarse porque esos son los fármacos que están demostrados que tienen eficacia, ¿no? Son astiacidas light, ¿no? Pero bueno, en el caso de un paciente, ya ustedes tienen evidencia que tienen incontinencia urinaria, no deben preferir un diurético porque van a van a afectar su calidad de vida. Entonces, por eso es que a la paciente del caso 2 que la revisamos el tratamiento en diapositivas previas le dimos igual, ¿no? Los artán con anloipinos. Pero después, como no controlaba, le agregamos un betabloc, ¿no? Y se controló los 5-3 fármacos, Para contarles la evolución, en el caso 1, con 242, le dimos en alaprina en lo ipino, le explicamos si no la alarma, en caso de emergencia, si los tuviera, regresó al cuarto día, así funciona. Si ustedes salen con el paciente, va a regresar. Realmente, si le escriben la receta y se lo dan sin mirarlo, va a ir otro médico. O quizá ni venga, ¿no? Quizá ni venga. Entonces, vino y al tercer día la presión había bajado a 160,90. Bajó a 160,90. Tranquilo, ¿no? Y coincidentemente, no sé si efecto placebo o no, el dolor bajó también, ¿no? Del pie. Pero ahí ya descubrimos que tenía acido grico 9 y le iniciamos a la pulinola además, ¿no? Y lo controlamos un mes después y ya tenía 13,6. Solo con enalaprilam lo ipin. Nada más. No lo mandamos a emergencia, no le chancamos captopril, ni nada. Y no es que a mí se me haya ocurrido, eso es lo que dicen las evidencias. La evidencia científica te dice, en esa época, sí, 2012, 2013, todavía existía el término urgencia hipertensiva y la urgencia hipertensiva se trata en días o semanas, que es lo que yo hice. Lo traté en 3, 4 días, al siguiente control, bajó la presión, tranquilo, esto no hay que apurarse. Un mes con el mismo tratamiento bajó a 13,6 y continuó con ese tratamiento. No hay por qué alarmarse y peor, si ustedes se desesperan, desesperan peor al paciente que no sabe nada de medicina, si lo ven a ustedes desesperados. Entonces, lo que yo quería traerlos acá es la combinación y la combinación solo hay medicamentos de marca, no es por hacer publicidad, sino es para que vean, a pesar que la guía europea fomenta, yo estoy de acuerdo que es mejor y es más, si yo tengo que dar de inicio dos fármacos y lo puedo dar en una píldora, es mejor, solo lo tomo una vez y se acabó. pero el problema que tenemos todavía en el Perú es que son caras, costo por mes sale esto. Cada mil los visitadores médicos me paran dando eso y yo le digo siempre, no puedo porque no tienen, los pacientes no pueden pagar esto. A veces ya te enganchan, dando muestras médicas y si tú haces esa muestra médica ya estás enganchando al paciente y he tenido varios pacientes que me vienen diciendo, está tomando, coaprobel, le están tomando coalmaceleforge, el dioban, todo esto, ya no puedo seguir pagando esto mensualmente y les cambio analapril, amlobipino, controlan, controlan. Entonces, solo en casos raros, de hipertensión muy descontrolada, he visto casos, sí, que he tenido un caso cuando tenía un paciente en clínica que tenía, me acuerdo que nos hartaban amlobipino y diurético, no recuerdo, tenía tres fármacos y no controlaba, lamentablemente tuvo un ACV, un ACV isquémico y en la clínica se le cambió un medicamento de marca y controló solo con un fármaco. Es lo que les decía, el tema de los genéricos, no podemos nosotros saber qué genérico va a funcionar o no, pero eso lo ves en la evolución. Entonces, obviamente, si yo veo un genérico o dos, una combinación de genéricos, si el paciente sigue con 180, tengo que hacer un cambio, no voy a seguir con lo mismo. Tengo que hacer un cambio de fármaco, de genérico, de laboratorio, no lo sé, hasta agotar para controlar al paciente. No caigan en la inercia clínica. Entonces, conclusión de este caso o estos casos, no quise de todas maneras dejar de hablar de la terapia no, perdón, de la terapia no farmacológica. Me dicen las guías para eso, está demostrado que no fumar versus fumar, obviamente, hay un cambio en la presión, hay un cuadro interesante, no, de evitar tal cosa y cuánto baja de milímetro de mercurio, no. Ojo, hay que tener cuidado con el sodio oculto. Todo el mundo hace el speech, no, hoy día mismo, no pasa cuando pregunto de cada visita médica sobre hipertensión. ¿Cómo bajas? ¿Cuál es el tratamiento no farmacológico? Cambio de estilo de vida. Es un speech que es lo que le ponen en los exámenes, por eso no es la realidad, ¿no? La realidad es decir que coma bajo sodio. Ojo, la sal no es el único sodio. A ver, ahora sí les pregunto porque tenemos algunos minutos porque ya estamos acabando. ¿Dónde hay sodio oculto? ¿En qué otras, en qué otras cosas que una persona ingiere hay sodio? Además de la sal. Hablamos de la sal de cocina, de mesa, que le pone la gente a la palta, al huevo frito, a la comida, etcétera, etcétera. Renato dice snacks, claro, pero eso también es sal, ¿no? Al final es sal también, no es sodio oculto. ¿Dónde hay sodio oculto? El pan, exacto, que en Giro dice, exacto, el pan tiene sodio, también, ¿no? Que también tiene forma de sal. Embutido, dice José, José Carlos, también, ahí le ha también embutido, es algo más, que tiene sodio oculto. Y eso está en las etiquetas, solo que nadie lee las etiquetas, ¿no? Gaseosas, muy bien, Lucía, exacto. Aún así, y peor todavía, las cero, tienen más sodio, ¿para qué? Para darle más sabor, porque obviamente, sacarle el azúcar a la gaseosa no trae buenas ventas para las compañías, ¿no? ¿Qué más? Hay unas cosas más que los pacientes ingieren. Otro C, si véanlo, es en los jugos frugos, por decir una marca, todos estos jugos de frutas, entre comillas, ¿no? Tienen sodio también. Las galletas también, aún así no sean saladas, también tienen sodio, pero también, ¿no? O sea, hay varios alimentos diferentes a la sal, por decirlo así, porque el speech clásico es como abajo de sal, ¿no? Y los pacientes se quedan con eso, sin embargo, se van a tomar sus frugos, toman gaseosas cero y comen pan, tres, cuatro panes, ¿no? Entonces, ¿dónde está el sodio? ¿Dónde está ahí la restricción de sodio, ¿no? Otra cosa es el ejercicio, pero lamentablemente no hay muchas adherencias a él, ¿no? O sea, por varias razones, ¿no? El tiempo. Otra cosa que pongo acá es el peso, pero es lograr un peso ideal, ¿no? No solamente bajar de peso. Otra cosa es poco alcohol, porque sí está demostrado que cierta cantidad de ciertos, cierto alcohol puede ser inclusive beneficioso. Y pongo acá dieta entre comillas y entre interrogación, ¿por qué? Porque la dieta que está demostrada para bajar la presión en la dieta DASH. Otra cosa que también lo descubrí buscando, ¿no? el tema esto de bola de nieve, ¿no? Buscando la bibliografía de la bibliografía de la guía y de la guía y de la guía, ¿no? El efecto de la dieta DASH se ve al, o el mejor dicho, los estudios que estudian dietas, o estudiaron dietas, ¿no? ya no se hacen mucho de estos estudios y no se hacen más ahora fármacos, ¿no? Del efecto de la dieta y la hipertensión duraron 5 a 6 años de tener esta dieta. Obviamente, eso es controlado por un equipo de investigación, los pacientes se adherían, obviamente, porque formaban parte de esta investigación, etcétera, ¿no? Pero, ¿ustedes creen que alguien se va a adherir a esa dieta toda su vida? Se los digo que en la realidad no, no pasa. O sea, los pacientes pueden hacer dieta máximo un mes, dos meses, pocos se adheren a una dieta, ni siquiera a una dieta hipocalórica, menos a una dieta DASH, ¿no? Entonces, pueden recomendar si haga dieta, baje de peso, definitivamente no fume, eso sí, no hay negociación allí, pero todo eso puede tener impacto, sí, pero la mayoría se va a ir, ¿no? Porque los pacientes van a volver a tomar gaseosa, van a volver a comer pan, no van a hacer ejercicio y van a dejar la dieta. Entonces, ¿qué nos queda? Fármacos. Ojo, nuevamente, no quiero decir que solamente es fármacos. Cada cita y sí, no me canso, bueno, a veces sí me canso de repetir lo mismo a los pacientes, pero no está de más. A veces, si manejamos pacientes en la clínica en un programa de enfermedades crónicas, y la mayoría en vez de bajar de peso suben de peso, pero cuando bajan de peso un kilo al menos, ahí le damos un refuerzo positivo, y miren, así su presión ha bajado, sus análisis de colesterol han bajado, bajan de peso, entonces puede continuar, pero ahora que los controlamos en enero después de las fiestas todos dicen, no, pero todos no ven de peso, 90%, dicen por las fiestas, pero bueno, siempre en cada consulta, vuelvan cada una o cada dos consultas volver a reafrontar el tema, sobre todo si ven que el paciente no baja de peso, el tema de las medidas no farmacológicas, ojo, no es estilo de vida, es cosas puntuales, entonces en la terapia no farmacológica, todos los grupos son eficaces, y de inicio, perdón, ambas guías recomiendan dos, dos fármacos, ustedes van a elegir cuáles, aunque las guías mencionan, yo tomo la guía europea que dice Yecarra 2 más alopipino, pero pueden usar también teacidas, pero de estas teacidas las que tienen mejor evidencia son la clortalidona, la indapamida y después la hidroclorotiazida, pero siempre deben de cualquiera de estos grupos tomar en cuenta efectos secundarios, la conveniencia en cuanto a dosis, en cuanto, bueno, obviamente todos los fármacos en manejo de hipertensión crónica es bioral y los costos sobre todo, ¿no? Idealmente si pueden trabajar en una clínica y pueden subvencionar ese fármaco y pueden darlo en una única píldora, sería lo ideal. Pero en el mundo que trabajamos nosotros que no es el ideal, vamos a tener que usar combinaciones de fármacos separados, ¿no? de fármacos